Hace meses hablé sobre los niños de ojos negros mostrando uno de los casos más aterradores que se tiene registro y es que aunque el del día de hoy no tiene relación directa sí que parece que tuviera una ínfima cercanía Shadow Man era un fenómeno totalmente desconocido hasta el 2001 cuando Art Bell un periodista radial dedicado a lo paranormal puso las cartas sobre la mesa el 12 de abril del 2001 Art Bell entrevistó a Thunder Streaks un anciano aborigen profesor y cofundador de una sociedad tribal en este episodio se habló largo y tendido sobre ese extraño tema la cosa se puso peliaguda cuando los oyentes comenzaron a sentirse identificados con las descripciones que daban estos dos tipos al parecer todos conocían este fenómeno pero nadie se atrevía a hablarlo Amy Allen fue otra persona que se atrevió a dar su punto de vista según ella la gente sombra son seres interdimensionales que caen en este plano una y otra vez pero uno de los casos más impactantes respecto a este tema es el de Michael era septiembre de 1998 Michael y un amigo los dos de aproximadamente 20 años decidieron ir a mudarse solos afuera de la ciudad de Mansfield Ohio luego de que algunos lo ayudaran a ordenar las cosas se fueron a dormir Michael se quedó dormido durante la noche se despertó se acercó a la cocina se sirvió un vaso de agua pero sintió algo raro sentía que alguien lo miraba encendió la luz rápidamente y vio que su amigo Larry estaba parado en la escalera mirándolo no tardó ni dos minutos en darse cuenta que tal figura no era su amigo al notar esto lo primero que hizo fue tomar un cuchillo para atacarlo cuando fuera posible la sombra continuaba ahí parada hasta que se comenzó a acercar lentamente hasta tal punto que su cuerpo semi invisible comenzó a atravesar el cuchillo y el cuerpo de Michael en ese momento su vida cambió son muchas las evidencias respecto a este fenómeno tanto fotográficas como testigos muy convencidos de que lo que vieron era totalmente real hay un caso muy parecido que hablaré en un vídeo más adelante así que está atento no olvides chequear estos dos vídeos que te dejaré en pantalla y mi canal un saludo a todos soy de chris alfa y adiós